El teatro fue a parar, la andaba buscando una arma Pues andaba corto en su cuenta y de repente Subió a un árbol y desde ahí, el gritó Ay que compa que chido toca, le hago un trato yo Que si me toca la que se fue, lo dejo yo Aquí en la tierra un rato más, creo que me gustó para ganar El pato tocó como nunca había tocado Todos agarrados de la mano, vamos a bailar Con el pie derecho vamos todos a empezar El diablo se puso a perrear ahí en la plaza principal Y luego todos empezaron a bailar como si no hubiera un mañana ya Todos agarrados de la mano, vamos a bailar Con el pie derecho vamos todos a empezar Durirururu 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 Ha hee Hee ha Ha hee Hee ha Gracias por ver el video.